Música Hola Kimuchitas, bienvenidas al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje de Halloween Y una payasa asesina Bueno, ahí voy a estar utilizando esta base en stick Cubre bastante Y este es en tono 03 Así que en la cajita de información Estaré dejando este link de la base Así que solamente voy a ponerlo por todo mi rostro Y luego voy a estar Difuminándolo con esta brocha de DoColor Que también estará en la cajita de información Así que Difuminen bien todo su rostro Que esté un poco más blanco Que su cuerpo Y luego voy a estar sellándolo con este Polvo translúcido RC Macro que se llama Bueno, para empezar a hacer este maquillaje Voy a estar utilizando este delineador Este en gel de Anastasia Negro Y con eso voy a estar haciéndome las cejas Así que agárrense una brocha angular Y plana Y empiecen a hacerlo Bueno, al comienzo Como si estuviesen haciéndose la ceja Luego ya le van dando un poco más de forma Para esta parte del comienzo Voy a agarrar un delineador Este con punta fina Y voy a estar haciéndolo de esa forma Y luego voy a estar rellenándolo Con el gel de Anastasia Lo siguiente Voy a estar utilizando esta paleta De Beauty Glasses De 63 colores Voy a estar utilizando la sombra roja Y voy a estar poniéndole para Como sombra de profundidad Con una brocha angular Pero bien peludita De la marca DoColor Luego aquí mochitas Voy a estar utilizando Una sombra negra Esta de aquí Y voy a estar colocándolo Con una brocha pequeña En los lados de mi ojo Y de ahí difuminándolo un poco Así bien difuminado Así arriba Luego estaré utilizando Este corrector Y con una brocha plana Sintética Voy a estar haciendo el corte De esa manera Tómense su tiempo Para hacer el corte A veces es un poquito complicado Agarren poco Corrector Y vayan Haciendo un poco a poco El corte Luego voy a estar agarrando Una brocha pequeña Y poniendo un poco De sombra negra A los lados Para dar un poco Más de profundidad Ahora voy a estar tomando Esta sombra blanca Y voy a estar poniéndolo En la parte del medio Y un poquito encima Como se pueden dar cuenta En la parte del medio Ahora voy a volver A tomar la sombra roja Mate De la paleta De Beauty Glasses Y voy a estar poniéndolo Con una brocha pequeña A los contornos De la sombra negra Y un poco adentro También Luego voy a estar tomando Sombra anaranjada De la misma paleta Sombras mate Y voy a estar poniendo Este como profundidad En el otro ojo Voy a estar tomando La sombra negra Y voy a hacer El mismo procedimiento Que en el otro ojo Solamente con Con diferente color Que es el anaranjado Ahora voy a estar Utilizando La sombra negra Y dando profundidad Con una brocha pequeña En esa parte Luego voy a hacer El corte Poquito a poquito No se olviden Que después de hacer El corte Tienen que limpiar Todo el exceso Del corrector Para que así No se les haga pliegues Luego voy a estar Utilizando La sombra negra Otra vez Y voy a empezar A dar un poquito Más de profundidad Voy a utilizar La sombra Blanca Mate Y voy a estar Colocándolo En el medio Con una brocha Plana Y también Un poquito Arriba También como hice En el otro ojo Y listo Luego voy a estar Utilizando La sombra Anaranjada Y lo voy a estar Poniendo Ahí en los lados Del negro Y como dando Un poquito Más de profundidad En las partes Donde falta Y así Ahora voy a tomar Mi delineador Este Voy a estar Marcando De esta forma Para que así Se vea Como No se Se vea Más pronunciado En esa parte Así que agarren Su delineador Y ahí pongan Hagan su rayita Siguiendo la parte Negra Ahora voy a estar Utilizando La sombra Anaranjada Y voy a estar Poniéndolo En la parte Inferior De mi ojo Con una brocha Pequeña Para que así No se No se le riegue Mucho a la sombra Y de ahí Poco a poco Lo van bajando La sombra Difuminándolo bien Luego voy a estar Utilizando La sombra roja Y van a hacer Lo mismo Ponen Poco Y luego lo van Difuminando Hacia abajo Luego ya lo aumentan La intensidad Que ustedes deseen Luego voy a estar Agarrando Este El mismo Delineador Y voy a estar Delineando En la parte De abajo Como ven ahí Con mucho cuidado Para que no se les meta La punta En el ojo Así que Mucho cuidado Lo siguiente Es coger un poco De sombra negra Y va a empezar A difuminar Y también No se olviden De delinear Negro En la línea Del agua De su ojo Así que Solamente de ahí Se ponen A difuminar Un poco El negro Hacia abajo Para que quede Un poco Para que quede Ahora viene Lo difícil Estoy utilizando Un gel Negro Y voy a estar Marcando De esta forma Poco a poco Luego lo voy a estar Haciendo un poco Más grueso Cada vez Ok Y lo van bajando Y de ahí Voy a estar Utilizando Mi delineador Con punta fina Y voy a empezar A hacer Como una M Y este Y pum Unirlo Con los dos Palitos Que dibujé Y luego La M Lo van a hacer Lo van a jalar Hacia abajo Poco a poco Luego ustedes Van a hacer Lo más gruesito El delineado De todo el dibujo Para que agarre Más forma Y bueno Una vez que ya está Así Todo el La M Todo el dibujo Luego van a utilizar Una sombra anaranjada Y van a empezar A difuminar A los lados Para que así El dibujo Se vea como Más bonito Y combine También con los ojos Luego voy a utilizar Mi delineador negro Y voy a hacer Una raya Y así Como si fuese Una gotita Pero las gotitas Que llevan las payasitas Y de esa forma Y luego lo rellenan Y poco a poco Ya lo van haciendo El grosor que ustedes deseen O más delgado Como ustedes quieran Y ahí voy a estar Utilizando una sombra roja Y difuminándolo Al contorno Del dibujo Aquí estoy utilizando Un labial De Nice Face Es un celeste Y bueno Ahí voy a delinear Solamente mis labios Voy a pintar Como siempre Y de ahí Le voy a jalar Como unas Como unas Como tienen las payasitas A los lados Poco a poco Luego Ahí es que Van a venir Con un delineador líquido Porque el otro Se acaba muy rápido La tinta Bueno Se va a hacer la tinta Tanto de estar Con el plumón Hacia abajo Con un delineador líquido Van a empezar a hacerlo Negrito Toda esa parte Y Con el mismo delineador Van a contornear Todo el labio Ok Toda la parte del labio Esa parte Yo lo hice después Porque dije Creo que se va a ver Más bonito Y ya no lo grabé Así que bueno No se olviden Contornen todo el labio Con negro Para que así se vea Igual que los ojos Y se vea más bonito De la paleta de Anastasia Voy a estar utilizando El iluminador doradito Para estar colocándolo En el párpado móvil Para que así De una bonita Bueno Se vea como una luz Ahí Así que ponen un poco Luego voy a estar Utilizando las pestañas 07 De Kimolashes Y voy a estar dejándoles Aquí abajito En la cajita de información Para que ustedes Adquieran sus pestañas Que hay envíos internacionales Así que no se queden Sin pestañas Con una pinza Lo estaré arreglando Y bueno Mis Kimolchitas Les dejo esta opción Súper fácil Espero les haya gustado Espero lo hagan Y bueno Pues les mando muchos besos Y muchas bendiciones Gracias por ver este video Hasta este punto Y ya nos vemos Con otro videito Pueden dejarme sus sugerencias De lo que quieran Nos vemos